El lucha con las olas Pumas blancas rezan hoy por él Canciones marineras se oirán Cantadas junto al muelle por una mujer A ti, hombre marinero Que al timón de tu barca No admites fracaso Tormenta que vence La parte la guarda y tu vida acaba A ti, hombre marinero Que a veces llora ese miedo Pregado en tu barca Pidiéndole al cielo Que el mar te devuelva hoy a casa Muy bella y qué triste está hoy tu barca A la deriva loca sin capital De vuelo sea vestido una mujer Tal vez un marinero no regresa A ti, hombre marinero Que al timón de tu barca No admites fracaso Tormenta que vence La parte la guarda y tu vida acaba A ti, hombre marinero Que a veces llora ese miedo Pregado en tu barca Pidiéndole al cielo Que el mar te devuelva hoy a casa A ti, hombre marinero Que a veces llora ese miedo Pregado en tu barca Pidiéndole al cielo Que el mar te devuelva hoy a casa A ti, hombre marinero A ti, hombre marinero Oh, 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 oh Gracias.